Déjame llorar Amigo mío, para saber que sigo vivo Desde que se fue mi amor del nido Yo no soporto mi martirio Déjame llorar amigo mío Sobre tu hombro mi castigo Pues me está matando con su olvido Yo desconozco los motivos Si la llegas a ver amigo mío Dile por favor que estoy muriendo Dile que me está enterrando en vida Dile, dile todo lo que siento Si la llegas a ver amigo mío Dile que me viste solo y triste Cuéntale que espero su regreso Porque yo, yo me muero sin sus besos ¡Ay! 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 Si la llegas a ver amigo mío Dile por favor que estoy muriendo Dile que me está enterrando en vida Dile, dile, dile todo lo que siento Si la llegas a ver amigo mío Dile que me viste solo y triste Dile, dile, dile que me viste solo y triste Cuéntale que espero su regreso Porque yo, yo me muero sin sus besos Si la llegas a ver amigo mío Gracias.